se suele decir que todo está relacionado con todo que todo tiene que ver con todo que todo está conectado con todo de hecho si nos ponemos a pensar cualquier alteración en los ecosistemas tiene una consecuencia en algún animal en alguna planta y todo así se va relacionando por eso es que en el día de hoy les traigo una miniserie documental que habla justamente de estas conexiones pero no desde un nivel espiritual se llama conexiones la ciencia detrás de todo en esta miniserie documental de seis episodios el periodista científico latif nacer se hace todo tipo de preguntas que lo llevan a investigar para poder responderlas habla con expertos habla con científicos y el tipo de preguntas que se hace es como por ejemplo cómo puede el polvo del desierto de sahara afectar al amazonas cómo puede ser que dos lugares en el mundo distintos estén conectados bueno la ciencia tiene respuestas para este tipo de preguntas nuestro presentador nos va llevando alrededor del globo terráqueo recorriendo lugares y conociendo personas muy específicas que nos van a hablar nos van a explicar un montón de cosas complicadas pero él busca que sea una conversación amena en un tono carismático cada tanto algún chistecito que siempre viene bien para disminuir un poco el impacto de tal vez algunas imágenes un poco más comprometedoras cierto así que si quieren saber qué es lo que nos conecta entre todos y todas y con cada cosa que hay en este planeta tierra ya saben conexiones la ciencia detrás de todos